La relación de ciudadanos que según las bases de datos no tienen correspondencia con el municipio en el cual manifestaron residir será evaluada, nosotros vamos a enviarle esto inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para que de acuerdo con su competencia y lógicamente siguiendo el debido proceso inicie las actuaciones tendientes en caso de que logren ellos demostrar esa transhumancia dejar sin efecto las inscripciones. Y lo triste y que todos tenemos que trabajar porque no ocurra es que parecería que iríamos en un retroceso en el orden público y en los temas de seguridad en especial del país. Por eso hago un llamado a todos nosotros y a todos los grupos especiales de destinatarios de garantizar este proceso electoral como son el señor Presidente de la República, el señor Ministro del Interior, gobernadores y alcaldes y a la Fuerza Pública en su integridad. Ellos son constitucionalmente los encargados de esta seguridad.